Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, y por desgracia, vidas humanas. Espero que México seguirá en su lucha combatiendo narcotráfico, producción. Ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Gracias por ver el video. 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 Saeed se ha dedicado sobre todo a denunciar la corrupción de los cuerpos policiales, políticos y la guerra entre cárteres, un trabajo por el que ha sufrido constantes ataques. Mira, he recibido muchas amenazas. La primera me acuerdo fue en el 2004, la última fue el año pasado, en abril, me acuerdo muy bien. Estaba desayunando cuando me hablaban por teléfono y a raíz de eso ya no contesto números que no conozco. Pero la última amenaza sí me dio mucho miedo. Después de esa llamada, su familia pasó varias semanas sin salir de casa. Una periodista y un experto de seguridad informática son los encargados de mantener al aire en la red uno de los sitios más polémicos dedicados a la marca de información, el blog de Mán. Gracias por ver el video. ¿A qué agrupación pertenecen? A los Zetas. ¿A quién? A los Zetas. A ver, contesta tú. ¿Tú eres el jefe de ellos? Sí. Contesta tú. ¿A qué agrupación perteneces? A los Zetas. ¿Cuál es su misión? Matarlos del Golfo. ¿Matar a los del Golfo? A los Golfo. ¿Y por qué? Porque queremos acabar con ellos todos. ¿Quieren acabar con los del Golfo? A los del Cártel. ¿A los del Cártel? A los del Golfo. Conozco que son muy valientes los Zetas. ¿No se la dan de muy valientes? No. El Joto de las Cano y 40. ¿No se la dan de muy valientes? ¿Por qué los mandan a pelear ustedes? ¿Por qué no vienen al frente de ellos? Porque tienen miedo que los manden. ¿Cuántas familias han matado? Muchas. Las quemamos. ¿Las queman? Sí. ¿Por qué las queman? Porque nos ordenan con la gente de 40. ¿A las mujeres también las matan? Sí. Las violamos porque no nos dejan ahí a la casa porque todavía no nos pagan. ¿Las violan? Sí. ¿No les pagan? No. ¿Cuánto tienen gente que no te pagan? Tres meses. ¿Tres meses que no te pagan y te traen peleando? Sí. ¿Por qué roban a la gente de los pueblos? Porque no nos dan dinero para el comercio. ¿Y qué hacen ahí? ¿Para sacar dinero? No. No, no más les quitamos la comida. ¿Les quitan la comida? Sí. ¿Y el poquito dinero que traigan o les lo dejan? No, no lo quitan. ¿Le lo quitan? Sí. Bueno. Es el grupo Z. Es una vergüenza. Para empezar no pagan. Y matan gente y niños. ¿Tú crees que sea bueno eso? Pinche mugreo de agrupación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!